Con el fin de mejorar y profundizar en la educación de la modalidad multigrado, el Ministerio de Educación realizó un congreso municipal en donde participaron docentes, padres de familias y estudiantes del municipio de Esteli. Dentro de las prioridades educativas, el multigrado es una prioridad, porque ubicándonos en nuestro municipio, el 65% o un poco más del 65% de nuestros centros públicos son centros de multigrado. Quienes participaron de este congreso lo catalogaron de vital importancia, ya que el trabajo articulado entre maestros y padres de familia, permite intercambiar aprendizajes para fortalecer la modalidad multigrado. Y es muy importante que estemos aquí, porque así nos estamos dando cuenta de las necesidades que tenemos y cómo el gobierno está con nosotros. Es de gran importancia porque obtenemos nuevos conocimientos para transmitir a nuestros estudiantes para un mejor proceso de aprendizaje de ellos. Bueno, para mí es un agrado estar aquí. La educación es muy diferente y de alguna manera los tres estamos en estrecha relación todo el tiempo. Además de fortalecer la calidad educativa en la modalidad multigrado, este congreso tiene como finalidad mostrar a los padres de familias de la excelencia educativa que se ofrece en esta modalidad para que otros niños también se integren a los centros educativos de sus comunidades. Con cámara de Oscar Mesa les informó Pismar Briones.